La onda tropical número 43 se mantiene sobre el Golfo de Darien en Panamá. Se estima que dicho fenómeno atraviese el territorio costarricense este viernes, particularmente entre la tarde e inicios de la noche. De acuerdo a la velocidad de traslación tardaría entre 6 a 9 horas cruzando el territorio nacional. Por lo tanto, para la tarde y la noche del viernes se esperan lluvias de variable intensidad y aguaceros acompañados por tormentas eléctricas, así como ráfagas de viento intenso en las regiones del Pacífico, con montos acumulados entre los 30 y 60 milímetros en lapsos de 3 a 6 horas. Se prevé que dicha actividad lluviosa sea entre moderada y fuerte. Los puntos con actividad lluviosa más fuerte serían las zonas altas y cercanas a las cordilleras. Debido a lo anterior, el Instituto Meteorológico Nacional recomienda atender las recomendaciones que emite el Centro de Operaciones de Emergencia. Mucha precaución en regiones inestables o con derrumbes y deslizamientos. Precaución por inundaciones repentinas por saturación de alcantarillados, suelos, desbordamiento local de ríos y quebradas. Y precaución a los conductores ante condiciones adversas en carreteras por lluvia y neblina. ¡Gracias!